Dicen que a mi compita mataron, desde una moto lo asesinaron, que en la vuelta lo ventajearon, con una AK su vida pagaron. Bra, 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 sonaron disparos, bra, 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 sonaron disparos, bra, 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 sonaron disparos, a mi compita lo asesinaron. En mi casa escribiendo estaba, un tema que precisamente de eso hablaba, pero esa noticia no me la esperaba, mi compa ya no estaba y mañana lo enterraban. Aunque sabía a lo que se dedicaba, solo buena vibra mi compa irradiaba, no se merecía la trama que se montaba, por allá lo esperaban y lo detonaban. Hace falta otro en el barrio, eso es lo que se vive a diario, solo se contrata un sicario, y la calle es el escenario, hoy hay otra madre llorando, y falta otro en el bando, ya la chusma esta planeando, la venganza esta tramando. Dicen que a mi compita mataron, desde una moto lo asesinaron, que en la vuelta lo ventajearon, con una AK su vida pagaron, bra, 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 sonaron disparos, bra, 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 sonaron disparos, a mi compita lo asesinaron. Comienza la acción, cargando el gong, toda la vida hecho un matón, sacando pecho con su cañón, vuelto un ampón, sin compasión. A plena luz del día, nadie lo creía, sicario se huyeron, no llegó la policía, pasan los guetos todos los días, esto es real, por si no lo sabías. Dicen que a mi compita mataron, desde una moto lo asesinaron, que en la vuelta lo ventajearon, con una AK su vida pagaron, bra, 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 sonaron disparos, bra, 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 sonaron disparos, bra, 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 sonaron disparos, a mi compita lo asesinaron. Esto es una historia que pasa todos los días, en los barrios, en los guetos. La realidad, papá, lo que se vive día a día en el barrio, Cochis, Honing again, Castiga.